André había una primera pregunta esta pregunta yo creo que es para la doctora Romina cuando se sospecha una reacción paradójica doctora usted hace biopsias ¿encuentra alguna diferencia en esas biopsias de una psoriasis paradójica frente a una psoriasis común? Sí, sobre todo si tenemos lesiones custulosas se esperaría poder encontrar los hallazgos típicos pero sabemos que las lesiones palmoplantares de psoriasis muchas veces se manifiestan o se encuentran en la histología como lesiones psoriasiformes, o sea como un eczema psoriasiforme a veces las plantas y las palmas nos plantean esa dificultad diagnóstica pero la clínica en psoriasis siempre es soberana sobre todo tener el contexto clínico del paciente pero sí se esperarían encontrar André, ¿y tú qué opinas? también que nos hablaste del tema Bueno, de acuerdo lo que más nos desgacía es la psoriasis paradoxal que pasa alguna cosa un poco más distinta como una alopecia bueno, queda dos pelos o que ya tuvimos un caso que era solo de cuero cabelludo bueno, la paciente bueno, todos los pelos caíren y bueno en este punto la biopsia fue fundamental pero de acuerdo con la doctora Romina con la doctora Contreras la clínica de forma usual es soberana Bueno, hay otra pregunta André ¿Cuándo ocurrirte Soster suspendes el biológico transitoriamente? ¿Hasta cuándo lo suspende? Bueno, el gran problema es que para Soster tenemos que empezar el tratamiento de inmediato de pronto y por muchas veces los biológicos que utilizamos tienen una una pro vida media muy larga entonces no tenemos tiempo para parar o pensar que los biológicos no van a no van a hacer una otra acción aún no van a agir en este caso entonces muchas veces esto depende de lo biológico que usamos pero los que tienen vida vida promedia vida promedia larga en esto no paramos solo si la aplicación es justo después del desarrollo de síntomas ahí sí ahí bueno no se hace hasta que el paciente esté prontamente recuperado Perfecto Una pregunta para el doctor Peter pero es respecto a a mi caso Doctor ¿Usted qué opina frente a esas situaciones en las que tenemos linfoma y psoriasis esas lesiones que son tan erráticas ¿Usted cómo maneja ese tipo de casos? ¿Has tenido casos similares al que yo presenté? Yes, it's a question directed to me Yes, I have had two similar cases It was one patient actually which was seen by another center for dermatology and I saw the patient for the first time when the patient had the tumor phase of mycosis vengoides for me for me it was apparent that this patient had no psoriasis anymore but there were photographs made four or five years ago and then it was quite clear that this patient indeed had true psoriasis in other cases also where we needed indeed not one time not two times not three times a biopsy but repeated biopsying you can have the suspicion based on clinical grounds that you are not dealing entirely with psoriasis in such patient that is you see these surginal lesions these annual lesions you see sometimes some cigarette paper like rimpling atrophy of the epidermis which is not compatible with psoriasis but still a lot of patients are compatible with psoriasis so I appreciate the diagnostic difficulty actually in a patient who presented at first with a psoriasis and later on developed then cutaneous T-cell lymphoma I'm struggling a little bit with the causal relationship and you gave a great talk on that I really appreciated this but is it possible maybe that we are talking about yeah just it happens just an association without a causal relationship that is psoriasis occurs in 2% of world's population maybe 4% of world's population some of these patients may develop at some time a cutaneous T-cell lymphoma we are as clinicians always inclined to interpret the associations not only as co-occurrence but also of a causal relationship and I'm not sure whether we always succeed in doing this I agree with you we have got to have awareness in those patients where you have had long-term immunosuppressive treatments for example metotrexate has been described also to induce various forms of lymphoma again case reports and no series so I appreciate this case very much and I think it's very valuable that we are aware as clinicians that we have to look to patients with psoriasis and when we have some suspicion whether this is really psoriasis we have got to remain very critical and look very critical always have a look and describe the patient in terms of is this true psoriasis or do we signs and symptoms maybe of another disease like utaneous T-cell lymphoma thanks doctor claudia tú qué opinas del caso has tenido casos similares como este claudia está en mute claudia ahora sí ahora sí sí no la verdad es que es muy interesante no me ha tocado un caso así un caso muy desafiante y yo creo que aquí lo importante siempre es estar atento al realizar un buen diagnóstico al realizar un buen seguimiento y al cuestionarse lo que uno pueda en el fondo al principio pensar que es el diagnóstico inicial creo que en este caso uno siempre tiene que estar replanteándose y reformulándose cómo va a enfrentar al paciente en adelante hay una cosa que a nosotros nos ha sucedido en el grupo y es que ya tenemos tres casos que hemos ido como logrando recoger dos de ellos con linfoma y otro con aparición pues de una reacción paradójica de una hiperkeratosis marcada palmoplantar y lo que coinciden en los tres casos es el uso de antienterloquina 17 entonces yo creo que vamos a tener que indagar más qué puede estar pasando con los antienterloquina 17 qué se está inhibiendo que de pronto pudieran favorecer porque miren que empiezan a aparecer los reportes de linfomas con uso de secuquinumab este paciente usó secuquinumab el otro paciente que tuvo una colega esa reacción hiperkeratósica que nosotros dijimos si parece paraneoplásico y estaba usando este quizumab entonces uno dice bueno qué puede estar pasando con esa inhibición de interloquina 17 a otros niveles que pudiera favorecer este tipo de presentaciones de linfoma hay cáncer no sé si alguien quiera opinar alguna otra cosa andré tú no no sólo que de acuerdo con que ha dicho peter que por veces no se tiene como saber lo que viene primero y por veces son cosas concomitantes y causalidad y correlación son cosas completamente distintas y bueno y estas cosas que vimos con los antitnf porque ellos bien tenían por primero y ahora estamos con el desarrollo de la prescripción de los 17 y los 23 vamos a ver cosas que van a pasar con ellos también bueno hay una pregunta para el doctor peter usted piensa que podremos sostener las vacunas con vehículos virales o quedarán infectivas con el tiempo por reacción contra el vehículo Cuando un paciente, por ejemplo, ha tenido un adenovirus infección, entonces puede ser que hay una immunity contra el adenovirus. Pero la selección de la virus, que sirve como vehículo, es muy distinto de los virus que están circulando en la población humana. So, I think that the vector virus vaccines are very valuable. It reminds me also to say the following, that the first application of a vehículo virus was performed by Janssen for the Ebola virus vaccine. And the other aspect is the high efficacy of the vector virus vaccine, that there are claims indeed that only one vaccination is sufficient and that not a second vaccination is needed. Of course, now the AstraZeneca vaccine has the big problem with the thromboembolic complications, but this is a very seldom, very seldomly occurred and noticed problem. So, in answer to your question, I think that the viral vector vaccines really have an important opportunity and it's very important that they are available. André, en el público hay una pregunta que es para ti. Hay una colega que nos dice que ella ha tenido vasculitis en pacientes con terapia biológica. ¿Qué se hace? ¿Tú las has tenido? ¿Has tenido casos similares? ¿Recomiendas sus terapias? Sí, sí, sí. Incluso porque en mi trabajo, trabajo, bueno, puerta a puerta con un reumatólogo y las vasculitis sí pueden pasar. Para nosotros pasaron casi totalmente con los antitnfes. Y bueno, nos pasó que sacamos los antitnfes, hicimos los tratamientos de la vasculitis y después cambiamos por otra terapia con otro modo de acción. Bueno, y hay una pregunta que podemos decirle a Claudia que nos ayude a responderla y es que en caso de un COVID positivo y que coincida con el momento de recibir la dosis, de su tratamiento biológico, ¿qué recomiendas hacer de acuerdo a las recomendaciones IPC? Lo ideal en ese caso es, si el paciente está con COVID positivo y el paciente está con una seriasis estable, lo ideal es esperar y esperar por lo menos unas dos semanas que se estabilice el cuadro antes de decidir reiniciar su tratamiento. En el caso de vacunación, Claudia, supongamos que el paciente está con terapia biológica, va a recibir ya la vacuna para COVID y coincide la fecha de la aplicación de su terapia biológica y la fecha de la vacunación, ¿qué nos recomiendas? Es muy común esa pregunta. Es muy común, nosotros lo que estamos recomendando es que los pacientes esperen dos semanas, reciban su vacuna, esperen dos semanas hasta poder recibir la dosis de su próxima terapia biológica, se puede postergar. Por eso es importante considerar si los pacientes están con seriasis en placa estable, porque ahí lo ideal es esperar en el fondo estas dos semanas para que idealmente no interfiera la terapia, para que desarrolle anticuerpos. Bueno, yo creo que esta era la última pregunta que teníamos en el chat. Quiero agradecerles a todos por estas excelentes presentaciones. Hemos tenido un recorrido de actualidad desde el doctor Peter hablándonos de COVID, que lo vamos a tener presente lastimosamente en nuestras vidas por muchos años y vamos a tener que ir aprendiendo a manejar esta realidad del virus y las enfermedades crónicas como la psoriasis que manejamos, la presencia de infecciones que no se nos pueden olvidar, la sífilis, hay que pensarla, hay que tenerla presente como uno de esos factores de reactivación de una psoriasis. Hay que sospechar, pensar también en otras entidades, pensar en esas reacciones paradójicas que se pueden presentar en el momento de una terapia biológica y que nosotros como dermatólogos somos los primeros llamados a atender. Espero que haya sido de su agrado este simposio para nosotros. Fue un placer la realización, como dijo Andrea al principio. Quedamos muy contentos con lo que pudimos ofrecerles a ustedes y esperamos verlos en una próxima ocasión en un nuevo simposio del IPC. Muchas gracias.